¿Qué es Telefónica? Aquí tenemos Telefónica con esa figura de martillo de ayer. La validación, la dinámica de esta validación debería generar recuperaciones hoy y nuevos máximos en la sesión de mañana. Y un nuevo síntoma alcista al cierre de la sesión será vulnerar esta línea de tendencia con gran volumen. Ese sería el siguiente paso. Y vulnerando esto, ¿hacia dónde podríamos ir? Pues vamos a recapitular lo que teníamos aquí. Aquí en su momento recuerden que indicaba, a mí esta compañía no me gusta, pero vamos a ver qué tenemos. Estuvimos cerca de alcanzar el objetivo teórico mínimo. De este patrón de doble mínimo. Y podríamos recuperar un 8,46%. Hasta niveles de 4,185 euros. Esto es lo que tenemos, el único patrón que nos está sirviendo para señalar un posible objetivo. Y para esto tenemos que vulnerar esta línea y que el volumen acompañe. Y la dinámica sería poder recuperar hasta algún punto en el tiempo de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!